Cruzeiro, dos veces campeón de la Libertadores, jugará el 2020 en la segunda división del fútbol carioca, cuya liga terminó este domingo con una humillación ante el flamante campeón Flamengo, que cayó por 4-0 ante el Santos del Argentino Jorge Sampaoli. Con el elenco carioca ya consagrado del Brasileirao, con cuatro jornadas de anticipación y todos los cupos de los Libertadores ya decididos, la tensión en la última jornada estaba centrada en la suerte del elenco azul. El club de Belo Horizonte era uno de los cuatro clubes de Brasil, junto a Flamengo, Santos y Sao Paulo, que jamás habían caído a la segunda división. Cruzeiro necesitaba una victoria sobre el Palmeiras y una derrota al Ceará. Sin embargo, el conjunto azul cayó en casa por 0-2 ante el Palmeiras, mientras que el Ceará empató 1-1 en su visita al Botafogo. De esta manera, abandonará la élite profesional junto al Chapecoense y otros dos equipos. Por motivo de la pérdida de la categoría, el caos comenzó cerca de los 35 minutos, cuando el Ceará, que perdía 1-0, marcó el empate ante el Botafogo y el Cruzeiro ya perdía 1-0. Fue entonces cuando más de la mitad de los hinchas comenzaron a abandonar el estadio y los de las barras bravas iniciaron los enfrentamientos ante los agentes de seguridad. Vale aclarar que por decisión de la justicia, el duelo se jugó solo con torcedores del Cruzeiro para evitar desórdenes que al final no se lograron evitar. Las balas de goma pegaban en las gradas y los gases lacrimógenos afectaban a los hinchas. El Palmeiras marcó el 2-0 y entonces la terna arbitral se vio obligada a terminar el partido. Y es que algunos hinchas saltaron al campo de juego para huir del caos y la administración del estadio ordenó la vocación rápidamente. Agradecemos tu visita. Dale like y suscríbete para mantenerte al tanto de lo que ocurre en el fútbol mundial. Hasta pronto.